Monster House Jack, creo Zombie, de Zombie El su favorito, yo creo que la rocaleta No sé si fue real o fue un sueño que tuvimos mi hermano y yo Pero los dos estamos 100% creyentes de que vimos al gimnete sin cabeza Bueno, en una escuela de donde yo soy de Zamora No sé, lo vimos y estábamos, no sé si tuvimos el mismo sueño No sé si pasó realmente un jinete sin cabeza Su caballo, el jinete y tenía la cabeza acá a su lado